...a la CAMPE que van a estar realizando por 48 horas de Pueblo Obrero, otras organizaciones como el MTR y también como Barrios de Pie. Estamos aquí con Eduardo Belliboni para que nos dé detalles sobre esta decisión que han tomado. Bueno, Eduardo, está firme la CAMPE. Sí, ratificamos la medida que se tomó el fin de semana en 20 provincias, y aquí en el Conurbano y en Capital, de si no había respuesta de parte del gobierno a los tres puntos que reclamamos, había CAMPE. Y por lo tanto vamos a eso a pesar del dispositivo enorme que armó el gobierno cortando el subte, armando un dispositivo con policía especial que es antimotines, es decir, es una policía que está para la represión, aquí no hay un control del tránsito, sino una voluntad de represión que queremos evitar. Nosotros venimos acá por un reclamo social y queremos una respuesta social. Déjame agradecerle porque hoy están acá dirigentes sindicales muy importantes, como la AG de UBA, como los compañeros del sindicato del neumático, que están en una pelea muy importante también, y han venido a apoyarnos porque se han dado cuenta que aquí también se concentre un poco el reclamo de todos los trabajadores por un aumento de salarios, por un aumento de jubilaciones. Bueno, y le queremos agradecer a... No, está claro que el problema que tenemos en el país no solo es de trabajadores ocupados, son ocupados, es de todos los trabajadores. No tenemos respuesta ni siquiera a las partes organizativas, somos socios secretarios generales del gremio del neumático, pedimos que se abra la paritaria, porque tenemos ya mismo la audiencia que debería darse, empieza ahora mismo la paritaria y no la quieren abrir. O sea, ya es un reclamo generalizado, ya no es más las organizaciones sociales, se suman sindicatos. No, ahí tenés el problema. ¿Van a estar participando de la CAMPE también los sindicatos? Nosotros venimos a dar todo el apoyo a los trabajadores desocupados que están aquí reunidos, y como lo votamos en el plenario sindical combativo, y en una reunión muy grande que vamos a tener de trabajadores este sábado en el camping de Pilar, con trabajadores desocupados y desocupados de todo el país, estamos apoyando las organizaciones obreras, generalmente estamos los trabajadores peleando junto a los compañeros desocupados. Bien, Eduardo, ¿quiénes van a participar de la CAMPE? De la CAMPE participa la QMTR, participan los compañeros de Barrios de Pie, participan los compañeros del MTR, son 17 organizaciones, y están acampando acá cerca también, y se van a acercar, nos dijeron los compañeros del FOL y la Darío Santillán. Acá hay un reclamo que supera el reclamo de una organización, o de, digamos, de alguna especie de ensañamiento que tiene la ministra con alguna organización. Ayer nos acusó por televisión de cosas gravísimas. Acá hay un problema social que inclusive todo el arco político argentino, casi todo, se ha pronunciado a favor de atender este problema. El gobierno está aislado en este caso, porque no da respuestas a un problema que todo el mundo sabe que existe. Aumentó la desocupación. Para dejar el panorama aclarado con respecto a la oposición de ustedes, porque en un momento la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, había dicho que en realidad había diálogos con todas las organizaciones, pero que en realidad con ustedes no había diálogo porque ustedes se negaban a la negociación. Ayer estuvimos reunidos con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, el secretario de Abordaje Territorial, Fernando Reggio, no me salía el nombre, que designó a la ministra. Con la ministra no porque no nos recibe. No solo nos recibió a nosotros, Fernando Reggio, sino que recibió a todas las organizaciones. Y por eso todas las organizaciones, no nosotros solos, hoy están en la calle. Y mañana probablemente la CETEP y el Grupo del Triunvirato también estén en la calle reclamando la emergencia alimentaria. Es decir, que ahí tenés a todo el arco de las organizaciones sociales reclamando más o menos lo mismo. Es decir, que se atiende una emergencia que no aguanta más y que no puede esperar hasta el proceso electoral. El gobierno especula electoralmente. Y eso es muy negativo porque está especulando con la necesidad social. No hay que especular, hay que dar respuestas sociales. Muchas gracias.